Gracias por ver el video. Se está grabando todo lo que estoy viendo. Me miran, me miran, no se lo pueden creer. No se lo puede creer, Laura. Castel de Pastanagas. Comenzamos. Castel de Pastanagas. Candela, Candela. Concéntrate y mira para aquí. Concéntrate y mira para aquí, vamos. A ver, comenzamos. Pam, 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 pipa, 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 pam, pam. Un, dos, tres, pam, pam. Un, dos, tres, pam, pam, pam. Un, dos, cuatro, 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 cuatro ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Va a salir mejor porque nosotros hemos comenzado Mucho antes a propósito para practicar ¿Vale? A ver, muy bien este grupo Muy bien, ¿eh? Muy bien Candela, muy bien Ashraf, Ethan Muy bien, ¿eh? Muy bien este grupo ¿Sí? Laura ¿Sí? Las tres, ¿eh? Así El castillo, tal Si no nos concentramos entre nosotros ¿Eh? ¿Sí? Atentas